en nuestras aulas de clases, pero pues mientras tanto, pues vamos aprendiendo nuevas tecnologías. Así que vamos viéndole siempre el lado positivo. Entonces, voy a compartir pantalla, 9, 10, perfecto. Vamos a continuar con análisis. Vamos a ver qué es el análisis, cuáles son los objetivos, qué diferentes métodos podemos utilizar para poder realizar ese análisis, pero creo que ya le avanzamos mucho. No sé si alguien pudo entrar a la página de la Bolsa Americana de Valores, si se dio ese tiempo, tuvo problemas o no tuvo problemas, o no lo hicimos, no pasa nada. Voy a compartir pantalla, pensé que estaba compartiendo pantalla ya. Platíquenme, platíquenme, ¿alguien entró o no entró? Maestra, yo entré y ya ve que nos dijo que descargáramos la información de nuestra empresa. Y ya ve que nos dijo que nos iba a tener cargando ahí un rato. Estuvo como 3, 4 horas y nunca abrió. Y ahí se quedó. ¿En serio? Y nunca, nunca me abrió. Ahí se quedó. ¿Qué empresa es, Ana? Era Electra. ¿Electra? Ajá. Ok, qué raro. ¿Y ya no lo volviste a intentar otro día? No, ya se me olvidó y ya no volví a intentar. No sé si alguno de mis compañeros lo intentó. Lo intentaría. O alguien más. Ok, gracias, Ana, por compartir. ¿Alguien más? ¿Alguien más pudo entrar? Yo sí entré, maestra, ahí. Lo pude descargar. Eso, muy bien, muy bien. Yo también. Eso, qué bueno, qué bueno. Felicidades. Traten de hacerlo porque lo vamos a ocupar. Por ahí en el Classroom, les acabo de enviar, si se nos olvidó cómo entraba algo, les mandé por ahí como un tipo manualito. Se los acabo de enviar, ¿eh? Se los acabo de enviar ahí al Classroom. Ok, listo. Vamos a empezar. Pues, qué bueno. Y acuérdense, ahorita los que no tengamos equipo o que tengamos problema o que, maestra, no me gustó esta empresa, pues, al final nos quedamos para platicar de eso. ¿Ok? Entonces, vamos a darle. 9-12, pues, bienvenidos. Miércoles 3 de febrero. ¿Qué nos dice ahí? Gaby. Deja de buscar y comienza a servir. Deja de pedir y comienza a dar. Deja de reclamar y comienza a agradecer. Deja de sufrir y comienza a ser feliz. Ok. Gracias, Gaby. Pues, ahí se los dejo. De mitad de semana, ya súper rápido. Muy rápido se me hace, pero ya mitad de semana. Así es, jóvenes. Dejemos de empezar a sufrir y hay que ser felices, jóvenes. Dejemos de dejar reclamar. Mamá, no me gustó esto. Mamá, ¿por qué me hiciste esto? Esta comida no me gusta. Y hay que ser, comenzamos a ser agradecidos. Ahí se los dejo para que luego la vuelvan a leer. A lo mejor algunos ya la escucharon, ya la habían leído. Pero, pues, es bueno volver a recordar estas frases que nos ayudan a ser mejores personas, mejores profesionistas que somos los que estamos forjándonos, ser los mejores contadores, los mejores economistas. ¿Tengo economistas? Creo que sí, ¿sí? Y los mejores administradores. Ay, te las de las gracias. Tengo de las tres especialidades. Así que, pues, hay que ser los mejores, los mejores profesionistas, pero también las mejores o las mejores personas, las mejores. Ahí se las dejo. Entonces, vamos a continuar con el análisis. Y nos quedamos con el análisis. Ya dijimos que el análisis es un estudio minucioso para llegar a un objetivo. Ya sea análisis clínicos, análisis los que hacen los ingenieros, pero nosotros va a ser un análisis financiero, donde vamos a hacer un estudio minucioso de cada uno de las cuentas que conforman los estados financieros para llegar a un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Decirle a la empresa cómo está financieramente, cómo está, ¿estamos ganando o estamos perdiendo? Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis? Los fines y objetivos que persigue el analista de estados financieros son los siguientes. Punto número uno, inciso A. ¿Qué nos dice, Edgar, el número uno o inciso A? Conocer la verdadera situación financiera y económica de la empresa. Gracias. Así es, lo que les decía yo ahorita, el análisis financiero no sirve para ver y detectar cómo está la empresa. ¿Cómo está? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? ¿Cómo anda financieramente? Ustedes, a lo mejor como les platicaba, ya han hecho un análisis, un FODA, pero han hecho un FODA administrativo, viendo cómo está la empresa, qué fortalezas trae, qué debilidades. Pero aquí lo vamos a aplicar ya a un análisis financiero, un FODA financiero. ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? Esa es la primera, el primer objetivo. El segundo objetivo, ¿qué nos dice, Blanca? Descubrir deficiencias de la empresa. Gracias. Por medio del análisis financiero, jóvenes, o el análisis, nos ayuda a detectar los foquitos rojos. ¿Sabes qué? No me está cuadrando esto. ¿Por qué estamos? No tenemos nada en el almacén. Más sin embargo, tampoco lo tenemos en bancos o en cuentas por cobrar. Acuérdense, ¿en el almacén qué tenemos? ¿En el almacén qué tenemos? ¿Qué tenemos en el almacén, chicos? Los productos que se manejan. Eso, la mercancía, los productos que se manejan. ¿Y en bancos qué tenemos? Efectivo. Efectivo. Eso, eso, el dinero que ganamos por vender. Pero si no tenemos dinero en bancos. ¿Y quiénes son mis cuentas? Acuérdense, clientes son las personas. Me estoy adelantando un poquito, pero ustedes son muy inteligentes. Clientes son las personas que le dejamos la mercancía de crédito. Y si tampoco tengo en mis cuentas por cobrar de clientes, tampoco tengo que se elevó el saldo. ¡Guau! Entonces, ahí está pasando algo. ¿Estamos bien? Descubrir deficiencias en la empresa. Eso es lo que nos va a ayudar a hacer. El análisis financiero nos va a ayudar a detectar esas deficiencias. ¿Ok? Aquí anda algo mal. Porque acuérdense, si ya no lo tengo en mi almacén, esa mercancía lo debo de tener ya sea en el banco porque vendí la mercancía o en cuentas por cobrar de clientes porque lo dejé a crédito la mercancía. Entonces, ya está, hay una deficiencia. Es lo que vamos a aprender. Inciso C, también nos va a ayudar para, Brisa, ¿qué nos dice? También nos va a ayudar para qué. Tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios. Así es, nos va a ayudar. Otro de los objetivos es para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Sabes qué? Ya me di cuenta de ese defecto. Ya me di cuenta que algo está pasando aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner cámaras. Voy a, tomo decisiones. Tomo decisiones. Voy a poner cámaras o voy a poner un vigilante. O todos me van a dejar las mochilas acá. Voy a poner un, un, un aparato, un, ¿cómo se llaman esos? Locker, para que me guarden todo ahí. Y vamos a ver qué pasa. Ya estamos tomando decisiones de esa deficiencia que encontramos. ¿Ok? Y por último, proporcionar información clara. Otro de los objetivos del análisis es proporcionar una información clara, sencilla, accesible y que todos la puedan usar. Dice, para los acreedores, para los propietarios, para los inversionistas, para los auditores, para los directivos, para el gobierno, para los trabajadores. Fíjense, esa información que vamos a obtener del análisis financiero le puede servir al acreedor, al propietario, pues ni se diga, al inversionista también, para ver si va a invertir en mi empresa. A los auditores, para ver si realmente ese trabajo está correcto. Acuérdense, los auditores son las personas que te revisan lo que ya está hecho. Si lo sabían, ¿verdad? Y si no, pues ya aprendimos. Los auditores, les quiero platicar que ganan muy bien. Acuérdense, y ustedes vayan pensando, vayan pensando, están en tercero, cuarto semestre, quinto semestre, más o menos. Entonces, vayan pensando qué es lo que les gusta más. Los auditores son personas que ganan muy bien porque no hay muchos auditores. Los auditores son las personas que revisan lo que ya está hecho y dan su propio juicio. Aquí está el informe, dan un dictamen o un informe. Entonces, vayan pensando, a los auditores también les sirve este análisis financiero. A los trabajadores, ni se diga, ¿qué les pagamos a los trabajadores? ¿Quién se acuerda? Cuando hay utilidad en las empresas. Reparto de utilidades. Eso, Pablo, muy bien, gracias. Le pagamos utilidad. Entonces, les interesa también ver este análisis financiero para ver si hubo utilidades. A los consultores, a los asesores. Entonces, esos son los, hay más objetivos del análisis financiero, pero estos son los más importantes y los que se adecúan más a nuestro análisis financiero que vamos a hacer. Muy bien, seguimos para que nos rinda. Pasos previos del análisis. Fíjense, el análisis puede ser parcial o total, nos dice ahí. El parcial, ¿qué nos dice, Caciel? El parcial. Estudio de algunas de las funciones de la administración. Así es. Entonces, un análisis lo podemos hacer parcial de un área en específica. Específica, ¿sabes qué? Necesito que me hagan un análisis financiero, pero nada más del área de inventarios, del área de inventarios, de compras. Quiero que me hagas de ahí, ¿ok? Ese es un análisis espacial, que es de una área, nada más de una función administrativa de la empresa. Y el total, pues como su nombre dice, es de toda la empresa. ¿Sabes qué? A mí no. A mí quiero que me hagas un, te voy a contratar para que me hagas un análisis financiero de toda la empresa. Desde el recurso humano hasta el recurso financiero, las compras, los inventarios, todo, total. Ese es el análisis total. ¿Vale? Lo vamos a usar. Luego viene también que es necesario definir también que el análisis puede ser interno o externo. Interno. ¿Qué nos dice interno, Danisa? Acerca del interno, dice, es necesario definir también que el análisis puede ser interno, siendo esto cuando lo realiza una persona que depende directamente de la empresa, ya que está dentro de la organización, es decir, trabaja ahí. Así es, muy bien. Entonces, el análisis puede ser interno o externo. Interno es cuando, por ejemplo, voy a poner ejemplo a Danisa. Danisa trabaja, ¿sí? Trabaja en Soriana. Y ella es la encargada de hacer esos análisis financieros. Entonces, Soriana le está pagando un sueldo, seguro social, todas sus prestaciones. Ese es el... Ahí va la profe. Ese es el interno, ¿sí? Cuando una empresa nos contrata para hacer ese trabajo de análisis financiero. Pero también existe un análisis externo, ¿sí? O lo vamos... Externo es, por ejemplo, Frida, Marisa y Karen. Se unen y ponen su despacho. Ponen su despacho. Y Soriana las contrata. Las contrata para que hagan un análisis. Un análisis financiero total de toda la empresa de Soriana. Entonces, ¿soriana qué hace? Soriana le va a pagar por esos servicios, le va a pagar esos honorarios. Entonces, no forman parte de la empresa. Soriana las contrata. Por eso se llama externo. Cuando el analista actúa con el carácter independiente y cuenta con la información que la empresa le proporciona. O sea, nosotros no trabajamos para Soriana. Le estamos prestando un servicio. Ese es el análisis externo. Y eso es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Todos nosotros, análisis financiero, grupo de 9 a 10, vamos a hacerle un anál... Vamos a prestarle el servicio a Grupo Bimbo. Análisis externo. Nosotros le vamos a prestar el servicio a Grupo Bimbo y le vamos a realizar ese análisis financiero. Y le vamos a cobrar. Sí, le vamos a cobrar los honorarios. Así, cada equipo que hicieron ya la semana pasada, también le vamos a prestar el servicio a la empresa que les tocó. ¿Sí? Que les tocó Coca-Cola, que les tocó Electra, que les tocó... ¿Qué empresas? Ya no me acuerdo muy bien, pero no las vamos a aprender. Así mismo. Ese es el análisis externo. ¿Sale y vale? ¿Ok? Es donde vamos a prestar un servicio y vamos a dar una factura, un recibo de honorarios y ahí nos van a retribuir. Mientras que el interno nos contrata a la empresa. Yo trabajo para la empresa, me da seguro social, me da todas mis prestaciones, me pago un sueldo. ¿Sí? ¿Ok? Así es como vamos a trabajar, jóvenes. Ustedes en un futuro, así van a trabajar. Pueden ser internos o pueden ser externos. Ok. Vámonos entonces. Seguimos. Métodos y técnicas del análisis. Métodos y técnicas de análisis. ¿Sí? ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí? Pablo. Por favor. Los métodos y técnicas de análisis deberán aplicarse por analistas internos o externos a la entidad de tal manera que permita obtener la suficiente información financiera y operativa y brindar así mayores elementos de juicio para la toma de decisiones de carácter financiero. Ok. Gracias. Entonces, nosotros, fíjense, es lo que vamos a aprender. Diferentes métodos y técnicas para poder aplicar el análisis financiero. Ya sea que hagamos un análisis financiero externo, ¿sí? Que nos contrate o un análisis financiero externo que nos contrate por medio de honorarios o interno que la empresa me contrate a mí, que forme parte yo de la organización, que me ponga la camiseta, como luego decimos. ¿Sí? Y podemos hacer un análisis parcial o un análisis total también. ¿Por medio de qué? De esos diferentes métodos y técnicas que vamos a aprender de análisis financiero. Pero, ¿qué es un método? ¿Qué es un método? ¿Quién se acuerda? ¿O cómo lo pueden identificar un método? ¿Qué es un método? Una forma de hacer las cosas. Así es, Edgar. Perfecto. ¿Qué más? Acuérdense, cada quien tenemos nuestro juicio, nuestra interpretación. ¿Sí? ¿Qué más? Aparte de lo que nos dijo Héctor. Héctor. Ya te cambié de nombre, Edgar. Una serie de pasos. Brisa, muy bien. Una serie de pasos a seguir para llegar a un objetivo. ¿Qué método utilizan? Procedimiento. Procedimiento. Un procedimiento. Muy bien. Brisa, un procedimiento. ¿Qué método utilizan para conquistar a una mujer, los hombres? ¿O qué método utilizamos nosotras, verdad, las damas, para ver si nos conviene este muchacho? ¿Sí? Cada quien utilizamos diferentes métodos, que son una serie de pasos a seguir, un procedimiento, como les decía, o técnicas que nos ayudan a llegar al objetivo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Una serie de procedimientos, pero de análisis financiero para llegar a cómo está la empresa financieramente. Se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que van a integrar, que integran, no que van, maestra, que integran todos los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo? Con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. ¿Qué quiere decir con esto? Traduciéndolo. Los diferentes métodos que vamos a utilizar, unos nos van a ayudar para verlo, cómo está la empresa en un periodo de tiempo, nada más en un año, cómo está la empresa. Pero otros métodos que vamos a aprender también y técnicas nos van a ayudar a decir cómo está la empresa, cómo le fue a la empresa comparada con el año anterior. O sea, vamos a utilizar varios periodos. Eso es lo que vamos a aprender con los diferentes métodos. Hay más, desde ahorita les digo, hay más métodos, pero estos son los más usuales, los que vamos a aprender a continuación o los que vamos a recordar, por lo que a lo mejor algunos ya los han usado ustedes. Ok, entonces, métodos de análisis financiero. Existen el horizontal y el vertical. ¿Qué nos dice el horizontal, Frida? ¿Qué nos dice el horizontal? Dice horizontales, se relacionan cifras de uno o varios ejercicios, aumentos y disminuciones, tendencias y gráficos. Ok, el horizontal, como les platicé ahorita, y lo de yo, Frida, es en donde vamos a utilizar varios años, varios años para que me diga cómo está la empresa comparada con el 2018, cómo le fue en el 2019. Lo vamos a usar mucho este semestre. El análisis horizontal es donde utilizamos más periodos, más años, y porque nos va a decir la tendencia, cómo nos fue, cómo nos fue en el 2018, y me va a ayudar para decirme cómo me va a ir en el 2019, en el 2020. La tendencia, cuál es mi rumbo a seguir, cómo van a ser mis ventas, ¿sí? Y nos va a ayudar cuando vamos a aprender a hacer gráficos o a recordarlos. Ese es el horizontal, donde vamos a utilizar varios periodos para poder hacer este análisis, este método horizontal. Y el vertical, ¿qué nos dice el vertical, Karen? ¿Qué nos dice el vertical? Se efectúan sobre las cifras de un periodo en particular, porcentes integrales, razones simples, razones estándar, método mismo. Gracias, Karen. Todo eso es lo que vamos a aprender. Esto, fíjense, es como nuestra introducción vertical. Ya lo vamos a ver con numeritos, y ahorita nos estamos sabiendo teórico los diferentes métodos y técnicas. El método es el método vertical, que es donde vamos a analizar un solo periodo. Cómo le fue en el año 2018 a la empresa. Bimbo. Cómo le fue en el año 2019. Es por periodos. Y vamos, ¿por medio de qué? De las diferentes técnicas. Vamos a aprender o recordar los porcientos integrales, los razones simples, la técnica de razones simples, la técnica de razones estándar. ¿Ya llevaron estadística? ¿O la están llevando? ¿Estadística? La estoy llevando. La estoy llevando. La están llevando. Qué bueno, qué bueno que la están llevando. Y también ya la llevaron en la prepa algunos, o hasta en la secundaria. La media, la mediana, el promedio geométrico, ya se están acordando. Vamos a ver, pero cómo lo aplicamos al análisis financiero. Esas son las razones estándar. Y vamos a ver el método Dupont. Todo esto son verticales porque es de un solo periodo. Un solo periodo es el que analizamos. Mientras que el horizontal tenemos que tener varios periodos para poder hacer el análisis. Esa es la diferencia entre el método vertical y el horizontal. Que no se nos olvide. Y por ahí tenían una tarea de esto. Y ya pues lo estamos ampliando esa información que ustedes hicieron o que van a hacer. El horizontal, la diferencia es que el horizontal utiliza varios periodos. Mientras que el vertical nada más se analiza un solo periodo. ¿Sí? Hasta aquí dudas, chicos, con toda confianza. Chicos del coro Yeye, ¿cómo vamos? Bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias. Vamos, seguimos. Seguimos. Sí, se puede. Aplicación. ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿Dónde se aplican estos métodos? El horizontal y el vertical o vertical y horizontal. Su aplicación puede enfocarse a estados financieros estáticos, dinámicos, básicos o secundarios. Viene siendo el balance general y el estado de resultados, jóvenes. Estos métodos los vamos a utilizar, como les dije, desde la primera clase o la segunda clase. Los estados financieros es la herramienta principal para el análisis financiero. Pregunta de examen, que no se les olvide ya. Y para su vida profesional, porque a lo mejor algunos ya están pensando, me voy a dedicar a hacer análisis financiero a las empresas. Nos va bien. Les va bien, chicos. Me gusta, me está gustando. A lo mejor, pues, no, como que no, no, no es para mí. Acuérdense, cada quien tenemos ideas diferentes. Pensamos, a lo mejor a Frida le está gustando y a lo mejor a Diego como que no mucho o todo lo contrario. Pero de eso se trata, de que ustedes vayan en cada materia, vayan viendo qué es lo que les está gustando, qué les apasiona más. Porque les recuerdo, tienen que amar donde van a trabajar, para ser felices, para ser felices. Tienen que amar lo que están haciendo, su carrera la tienen que amar. Si no, pues no van a ser felices. Ok, pues, ahí se los dejo. Entonces, ¿dónde podemos aplicar estos métodos? En los estados financieros, balance general y estado de resultados. ¿Por qué? Porque es la herramienta principal para poder hacer el análisis financiero. Ok. También nos va a servir de base, como les puse ahí, el estado de costos de ventas, el estado de producción, las analíticas. Nos van a servir porque todo nos ayuda. Pero la herramienta principal son los estados financieros. Balance general, estado de resultados, el estado de flujos efectivos lo vamos a aprender a hacer. Y el estado de variaciones en capital contable, ese sí no lo vamos a usar. Ese sí no lo vamos a usar, pero ahí lo tenemos. Sí, por si nos ocupamos algún dato, pues nos vamos a ir a él. Pero los más usuales es el balance general y el estado de resultados. Y el estado de flujos de efectivo necesita estos dos, balance general y estado de resultados, para poder hacer el estado de flujos de efectivo. Por eso, los principales son dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los principales que vamos a utilizar? A ver, repítalo por ahí o escríbalo. Balance general y estado de resultados. Eso, no importa que pongan todos sus micrófonos. Eso, eso se trata. Entonces, vamos a ampliar un poquito más qué es el método vertical. ¿Qué nos dice ahí el método vertical? Vamos con alguien que no ha escuchado su voz. Vamos a ver. ¿Adrián? Método vertical. Estudian las relaciones entre los datos financieros de una empresa para un solo juego de estados. Es decir, para aquellos que corresponden a una sola fecha o a un solo periodo contable. Gracias al cuadrado. Es lo que les platicé ahorita, lo que nos leyó. El método vertical es el que se va a encargar de hacer el análisis a los estados financieros, pero de un solo periodo. Y de un solo periodo. Del 2018 vamos a hacer el análisis vertical. Del 2019 vamos a hacer el análisis vertical. Muy bien, seguimos. Mientras que el análisis horizontal, ¿qué nos dice, Ana? ¿Qué nos dice? ¿Está por ahí, Ana? Sí, voy. El análisis horizontal es una herramienta de análisis financiero que consiste en determinar para dos o más periodos contables consecutivos las tendencias de cada una de las cuentas que conforman los estados financieros. La importancia, realicen el control que puede hacer la empresa de cada una de sus partidas. Las tendencias se pueden presentar en valores absolutos, pesos, como en valores relativos, porcentaje. Gracias, Ana. Así es. El horizontal, como los leyó Ana y yo ya les había comentado, es donde vamos a utilizar dos periodos o más. O sea, dos años o más. Porque nos ayuda a determinar la tendencia. ¿Cómo le fue a la empresa Bimbo en sus ventas? En el 2019, ¿cuál es la tendencia que traíamos del 2018? Y lo podemos determinar, como nos leyó a Ana, en valores absolutos. Que no se les olvide, el valor absoluto es en pesos. Es en pesos, en dinero. Y el valor relativo es en porcentaje. Ahorita estamos viendo la teoría. Pero todo esto lo vamos a poner en práctica. Todo esto. Vamos a determinar el valor absoluto de las ventas, el valor absoluto de mi utilidad, del valor absoluto en el balance general de los proveedores, de los clientes, del efectivo. Para eso, el día viernes vamos a empezar con los estados financieros. ¿Qué son? ¿Para qué nos sirven? Acuérdense, los tenemos que recordar porque los vamos a analizar. Entonces, todo esto que estamos viendo ahorita, en teoría, lo vamos a poner en práctica. Entonces, el análisis horizontal es donde vamos a utilizar dos periodos o más para poder hacer este análisis, para poder sacar la tendencia, para poder sacar el valor absoluto que es en pesos. Que no se les olvide, valor absoluto es en pesos y valor relativo es en porcentaje. Porque acuérdense, ustedes piensen en grande, piensen en grande, van a tener su propio despacho, se van a asociar a la mejor economistas, administradores y contadores. Vayan pensando, se pueden hacer su propio despacho, no nada más un despacho contable. Pueden hacer, asociarse contadores, economistas y administradores y poner su propio despacho y dar asesorías administrativas, contables, fiscales, financieras. Todo esto, jóvenes, vayan pensando. ¿Por qué? ¿Por qué creen que están llevando la materia juntos? Los tres, las tres carreras. Porque pueden unirse. La unión es en la fuerza, como dicen por ahí. Entonces, vayan pensando. Yo ya se los dejo. Ya ustedes son el futuro de México, jóvenes. Y estamos preparándonos para ser los mejores. Los mejores. Entonces, los mejores pensamos en grande. Muy bien, seguimos. Y aquí ya se los pongo análisis horizontal. Como es horizontal, ¿sí? Donde vamos a hacerlo por varios periodos y vamos a irnos de manera horizontal. Vamos a poner 2018, 2019 y determinar la tendencia, el valor absoluto y el valor relativo. Horizontal. Mientras que vertical, como nos dice ahí, es de un solo periodo. ¿Por qué? Porque todo para abajo. Es de un solo año. De un solo año. Por eso es el análisis vertical. Todo para abajo porque es de un solo periodo. Nada más del 2018. Vamos a ver cómo le fue en sus porcientos. Vamos a ver cómo fue su razón de liquidez. Las diferentes razones que las vamos a aprender. Entonces, el horizontal es así. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar varios años para poder determinar el resultado. Y el vertical es todo para abajo. Todo para abajo. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer de un solo periodo. Ah, ¿cómo le fue en el 2018? ¿Cómo le fue en el 2019? ¿Sí? OK. Ahí se los dejo con grafiquitos también. Y seguimos. Características del análisis vertical. Dice que es un método estático. ¿Qué nos dice ahí? A ver, vamos a ver. Alguien que está bien seriecito por ahí. O por ahí. A ver, vámonos con. ¿Gloria? Ajá. ¿Qué nos dice ahí? El método estático por referirse al análisis de estados financieros correspondientes a un mismo periodo o ejercicio. Así es. Estas son características del análisis vertical, nada más de un solo ejercicio. Les corresponde a un solo ejercicio cuando hagamos el análisis vertical. Bajo este método, el factor tiempo pasa a ser un elemento sin importancia porque ya sabemos que nada más vamos a utilizar un año, un año. La importancia de este método está en función de los signos vitales de la empresa como son la liquidez. Con este método vamos a aprender, fíjense, con este método vertical vamos a aprender si la empresa trae liquidez. Ya vamos a aprender qué es liquidez. Traer dinero a corto plazo. Si es eficiente, si está sus actividades, a lo que se dedica, si está siendo eficiente en sus actividades operacionales. Si me dedico a vender paletas, si me está dejando una ganancia el vender paletas. Si me dedico, el letra que se dedica a vender, ¿verdad? Desde electrónica, desde celulares, computadoras, todo eso. Vamos a ver si es redituable eso que está, su actividad principal, su actividad preponderante. Y si es rentable, si les está dejando una ganancia, una utilidad. Con el análisis vertical nos va a servir para eso. Esa es la importancia. ¿Vale? Lo vamos a ver como les platico con numeritos, con numeritos. Seguimos. Y aquí están. Estas son las técnicas que vamos a utilizar en el método vertical. Razones simples, razones estándar, razones de causa-efecto y porcientos integrales. Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar con porcientos integrales. Esto todo lo vamos a ver en la competencia 3. Ahorita estamos viendo la teoría, como la introducción, como introduciéndolo. Pero ya en la competencia 3 vamos a ver puro ejercicio, es pura práctica. ¿Qué viene siendo? Empezamos con porcientos integrales. Luego nos vamos con razones simples. Luego nos vamos con las razones estándar y el razón de causa-efecto, que es el método Dupont. ¿Vale? Todo esto lo vamos a ver. Y se fijan, si ya checan un poquito lo que viene del control de trabajo final, esto es lo que nos pide también. Entonces, es muy similar. Es muy similar. ¿Qué beneficios espera? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué nos dice ahí? Vamos con... ¿Marixa? ¿Tengo dos? Sí. Adelante. Nos dice que mediante la aplicación de los métodos de análisis, tanto vertical como horizontal, nos permite saber si existe un equilibrio financiero en la empresa. Exactamente. Un equilibrio. Eso es lo que vamos a encontrar. ¿Qué beneficio? ¿Qué queremos obtener? Acuérdense, todos tenemos que buscar para qué estamos haciendo algo. ¿Qué es lo que voy a obtener? Un beneficio. Un equilibrio financiero, ¿sí? Que no traigamos mucha liquidez, pero que tampoco traigamos, no traigamos un equilibrio, un equilibrio. Que no traigamos mucha utilidad, pero tampoco no, que no tengamos utilidad. Sí, eso es lo que vamos... Ay, ay, ¿qué haremos? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se espera. Es lo que esperamos con este análisis financiero, ¿sí? Tanto el análisis vertical como el horizontal. Y eso es lo que vamos a llegar. Al finalizar, vamos a llegar a obtener nosotros un FODA financiero, como les platicaba. Un FODA financiero donde nos diga, ¿verdad? ¿Qué fortalezas traemos en cuanto a mis recursos financieros, a mi dinero? ¿Qué debilidades traigo? ¿Qué oportunidades puedo tener yo como empresa para generar mayores recursos, mayores recursos financieros? Porque, como les platico, ¿o qué amenazas tengo para que no me dejan avanzar, a crecer yo económicamente, financieramente hablando? ¿Ok? Ya les platiqué. Hemos hecho un FODA administrativo, pero aquí ese es nuestro reto. Nuestro reto va a ser un FODA financiero. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con, realizando todos los métodos, el método horizontal y el método vertical. ¿Sí? Lo vamos a poner en práctica y de ahí vamos a obtener ese FODA financiero. Por eso es hasta la última competencia donde realizamos el FODA financiero. Pero conforme vayamos viendo los métodos, yo voy a ir adentrándome al FODA, diciéndoles, mire, esta es una fortaleza. Y ya, al finalizar, ya se nos va a ser más claro. ¿Ok? Conforme vayamos viendo las técnicas, ¿sí? De porcientos de razones. Los vamos a utilizar, vamos a ir viendo el FODA. Lo vamos a ir combinando. ¿Sale, vale? Hasta aquí alguna duda, chicos, con toda confianza. ¿Sí, no? Todo claro, profe. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Nos quedan ocho minutos que vamos a hacer algo. En esos ocho minutos, esto es lo que yo le traigo. ¿Cuándo? Sí, le pude dar la diapositiva de atrás, porfa. ¿Esta? Sí, sí. Ok, ahí está. Ok, bueno, lo que Rafael ahí, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? En estos siete minutos que nos quedan, fíjense, vamos a hacer algo. ¿Qué es la primera vez? Ok. De esto que vimos, vimos el análisis, el análisis, los objetivos del análisis, que el análisis puede ser parcial o total. Todo lo que ustedes, lo que vimos ahí, van a tratar de hacerlo, plasmarlo en varios dibujos. En varios dibujos o en un dibujo. ¿Cómo pueden plasmar los métodos de análisis en un dibujo? En un dibujo le pueden poner algunas tres, cuatro, cinco palabras, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Plasmar en un dibujo. ¿Qué es la definición? Ahorita, ahorita, aquí en clase. ¿Sí? Ahí. Pónganse un poquito. Cada quien, cada quien, cada quien estamos en nuestras casitas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Un dibujo donde plasmen el análisis, el análisis y los dos métodos. ¿Cómo lo pueden plasmar con un dibujo? Pueden ponerle ahí, pues, también con letritas. Pueden combinar letras, pero también quiero que dibujos. Plásmelo con un dibujito o varios dibujitos, ¿sí? De lo que vimos. Vimos el análisis, cuál es el objetivo principal, que es ver cómo está la empresa financieramente, dinero, dinero. Ya por ahí pueden poner algo. Vimos los dos métodos que vamos a utilizar en esta materia, que es el análisis horizontal y el análisis vertical. También por ahí pueden hacer un dibujito. Y ese dibujito, ¿sí? El que va terminando, ¿sí? Me lo va subiendo. A ver, ahí sí, muy buena pregunta, maestra. ¿Dónde lo vamos a subir? En el Classroom. ¿Tenemos Classroom? ¿Todos ya están en el Classroom? Aquí me paso el Classroom. Yo lo, maestra. Ok, ahorita se los mando. Desde, ¿ya puedo quitar las diapositivas? Ah, bueno, ahorita me regreso si quieren. Maestra, lo hago en el cuaderno, le tomo foto, lo pongo en un Word y se lo subo. Sí, perfecto. Aquí les voy a poner el Classroom. Aquí les voy a poner el Classroom. Aquí estoy en la clase. Y ahorita te paso los que no están, ahorita se los mando. Hágalo, hágalo. Es para ustedes, chicos. Es para ustedes. Todos podemos. Aquí está. Personas. Tengo a 21 personas. Creo que faltas tú nada más. Te envío la... Ok, voy a copiar el vínculo. Alexia. Ahí está. Mande. Ahí te lo envié en el chat. Ah, ya sí. Y ahí te conectas. Muy bien. Mande. ¿Me escuché, maestra? Sí, yo le quería decir que... A mí no me parece su clase de virtual. No sabe usted por qué será. Porque no te doy de alta, yo creo, Blanca. ¿Alten más? Ah, pues yo creo. De una vez lo hago, Blanca. En lo que ustedes hacen el dibujo, pues yo hago eso. Pero aquí les voy a... No se me vayan, ¿eh? Aquí les pongo... Maestra, ¿a dónde debemos de subir el dibujo? Aquí se los voy a poner. ¿Ya lo hicieron? Ok. Me tengo que ir al trabajo. Ahorita se lo envío, sale. Perfecto, Brisa. Así es. Claro que sí, Brisa. Gracias. Todo el día para enviarlo, pero ahorita le ganamos tiempo al tiempo. Brisa va a trabajar. Mucho cuidado, que te vaya muy bien, Brisa. Pero los demás, si tenemos tiempo, no dejen para mañana lo que puedan hacer ahorita. Aquí les puso dibujo de análisis. Gracias, maestra. Profesor, mande. Mande, mande. Para entrar ahí al Classroom, me meto directo ahí en Google y le pongo nomás. Que para entrar al Classroom. Sí. Tengo que entrar ahí en el correo. O cómo. O nomás con el link ese que me dio. Con el link ese que me dio. Ahí lo puse en el chat. Rafael, ahí en el chat puse un link. Sí, ahí ya entré, pero. Entra tu clase, pero tienes que entrar de potros. Sí, pero para entrar sí, nomás. Sí. Tienes que, a lo mejor entraste al Classroom de tu cuenta personal. Cámbiate a cuenta de potros y ahí vas a encontrar la materia. Sí. Ah, ok, con el correo, muy bien. Sí, ajá. Ok. Ok, agregar. Ahí se los asigné ya. ¿Alguien más falta de estar en el iVirtual? Dios mío, ¿qué pasó aquí tan temprano ya? Ok. Yo, maestra. Ok, perfecto. Ahí vamos a participantes. Sí, tengo 22. Blanca y B. Blanca y B. Demos. Sí, profe. Aquí estás, Blanca. Mira, hasta le voy a poner un zoom. No, yo, Alexia, fue la que dije. A ver, voy a volver a checar, profe. Mira, Blanca y B. Demos, ahí está. Luego, ¿quién más me dijo? Alexia. Ah, no, profe, me tiene mal. ¿Por qué no eres ella? Blanca y B. Demos Rodríguez tiene. Yo me llamo Blanca y B. Mendoza García. Ah, con razón. Con razón. A ver, permíteme. A ver, permíteme. A ver, permíteme.